¿Qué es el retrato? Eso empezó cuando yo tenía más o menos unos 6, 7 años. Mi papá trabajaba en el centro. Y un día de esos, entre semana, dijo, bueno, vamos a dar una vuelta, vamos a almorzar. Y ahí había una serie de artistas, de dibujantes, realizando retratos. Logré ubicar un espacio y ver todo el proceso de un retrato que estaban haciendo a un transeúnte. Me gustó tanto que cuando llegamos ese día a la casa, le dije a mi papá que se sentara que lo iba a dibujar. De ahí ese fue el primer retrato que hice. Y empecé a enriquecerme mucho con las técnicas, a enamorarme de todas, pero en sí me fui enfocando en una que fue la aerografía. Fue tanto el amor que tuve con esa técnica que empecé a indagar, a investigar, conseguía capos, láminas de metal. Entonces me tocó muy empírico porque en la universidad no me daban toda la información real que yo necesitaba para lograr los acabados. En Bogotá fue avanzando más y saliendo más a flote lo que era el body paint. Porque de cierta manera lo veían muy, de pronto como muy morbo, mucha gente. Y no lo veían desde ese punto de vista artístico que realmente toca verlo. Me conocieron fotógrafos y amigos. Bueno, me contactaron. Así ya logré hacer en el body paint trabajos para centros comerciales. Ya me llamaban para lanzamientos de productos, de marcas. En el body paint trato de manejar detalle, pero no tanto. Porque un body paint se logra y es muy cautivo desde lejos. Tienes que llamar tu atención. Cuando yo empiezo a trabajar un body paint me desconecto totalmente de toda la escena. Puede haber 100 personas viéndote en vivo, pero tú te metes, te concentras ahí y es otro cuento. Empiezo a generar arte. Arte en vivo, arte real. Mi nombre es Diego Alejandro Saleita. La aerografía es mi pasión. Vivo para pintar. Es mi medio de vida, un estilo, una cultura. Y por eso me considero un personaje panorama.